Buen día, bienvenidos. Empezamos hoy una trilogía de videos de decálogos que serán un decálogo de la espiritualidad de comunión, un decálogo de la participación eclesial y un decálogo de espiritualidad misionera. Para este primero, la base es el documento del Papa Juan Pablo II, Novo Milenio Ineunte, que lo ha comentado Monseñor Carlos Amaniego y yo lo he completado con algunos apuntes personales. Decálogo de espiritualidad de comunión. Primero, espiritualidad de comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuyo rostro ha de ser reconocido en el rostro de los hermanos que caminan a nuestro lado. Espiritualidad de comunión significa capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda con el cuerpo místico y, por tanto, como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Tercero, espiritualidad de comunión es capacidad de ver, ante todo, lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí. Cuarto, espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tensiones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianzas y envidias. Quinto, la espiritualidad de comunión es esperanza activa y es un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo. Sexto, la espiritualidad de comunión no destruye las diferencias, sino que las une conjugándolas y armonizándolas y da a las almas una estructura institucional, la confianza y apertura que corresponde plenamente a la dignidad y responsabilidad de cada miembro del pueblo de Dios. Séptimo, en la espiritualidad de comunión, el valor específico de la comunidad reside en que es y debe ser una mediación del encuentro con Dios, tan válida como la oración y los sacramentos. Octavo, la espiritualidad de comunión es tener el desafío de hacer de la iglesia la casa y la escuela de comunión para responder con prontitud y eficacia a los problemas y afrontar en los cambios tan rápidos de nuestros tiempos. Noveno, la espiritualidad de comunión favorece el intercambio de dones del espíritu y compartir los carismas y ministerios con los laicos en la misión, en la catequesis, en la animación litúrgica, en la educación de los jóvenes y en las más diversas manifestaciones de la caridad. Y décimo, la espiritualidad de comunión es una conquista diaria marcada por el misterio pascual de Cristo resucitado, proyectándonos hacia la práctica de un amor activo y concreto con cada ser humano.